¡Buenos días mis reyes! Pues estamos aquí en el coche, que hemos salido a tomar churros y la idea era irnos pues a Nerja, a ver las cuevas de Nerja. Hoy el día está fatal, o sea, y encima da frío que no veas. El caso es que no hace viento y tampoco se está tan mal. Pero, Joaquín se ha llevado el paraguas y digo, ¿dónde va? Que no da lluvia. Y no sé si lo veis. Jo, es que no se ve. Bueno, pues se ha empezado a chispear, ¿vale? O sea que al final tenía razón. Menos mal que me he llevado yo también de paraguas y Arturo también, pero no sé a dónde vamos, de verdad. Yo es que me empeño en salir, me empeño porque es que, claro, es el único día de la semana que estamos los tres juntos haciendo algo, que planeamos. Hombre, el resto de los días también podemos, pero Joaquín está más cansado, es más complicado. Y Arturo tiene mucha ilusión por ver las cuevas de Nerja, ¿a que sí? Mirad lo que se ha traído el tío. Bolitas, el sistema solar. El sistema solar se ha traído ahí dentro, un montón de canica y bolitas. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver. Hombre, lo bueno de las cuevas es que estamos dentro de una cueva, ¿no? Un montón de esferas, ¿a que sí? Un montón de esferas, muy chulas. Y aquí está Papá Little King. Que Papá Little King todavía no ha desayunado porque ella se levanta más tarde, como siempre. Y está frito por desayunar, los churros ya. Nosotros sí hemos desayunado, Arturo y yo. ¿Y por qué? Porque es Papá Little King del canal de YouTube, de la familia Little King, ¿no? Y yo soy mamá... La familia Little King... ¿Y qué es lo molo? ¿Nosotros? ¡Saca! Tú eres Little King, el pequeño rey. Yo soy mamá Little King, aunque debería ser mamá King. Mola más. Y papá King. Reyes, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo nos deberíamos de llamar? Joaquín se despegó, ¿no? Pero no es el Joaquín. Sí, pero así en plan gracia nos podemos llamar de alguna manera, sí. Mola más Papá King. Mema Pig. Mema Pig. Mema... Papá... Mamá Pig, has dicho. Claro, es que nos suena eso. A Peppa Pig, ¿no? No sé, a ver vosotros, opinar, opinar, decir, a ver, ¿cómo nos deberíamos de llamar? Él es Little King, eso está claro, el pequeño rey. El pequeño rey Arturo, para los que no sepan, ¿por qué viene el nombre del canal? Little King, pequeño rey. Ahí... Bueno, pues nada chicos, eso, que vamos a desayunar. ¡Ah! Ladronzuelo. ¿Ladron de qué? Yo también quería churrar, te lo pedí yo. Sí, yo también quería. Estamos diciendo que no vamos a llegar a las cuevas de Nefja guiadas. ¿Quién quiere hacer las guiadas? Pues eso, que son las 12 y cuarto son las guiadas. Y son las 11. O sea, se ha de estar con la... No lo veo. Mirad el cielo. No, era para comentaros, porque, claro, os he dicho en el vídeo anterior, todo el tema de que me dolía el tórax y todo eso. Estuve investigando de todas maneras. Dios, no tendría que haber mirado, pero miré en San Google. Y podía ser una... O sea, ahí como un tendón que se une entre la costilla y el tórax. Y ese tendón podía estar dañado. Y entonces, pues, me dolía durante unos días. Y, gracias a Dios, ya se me ha pasado un poquito. Ya, bueno, no me duele casi, alguna vez me duele un poco. Así que no he cogido cita con el médico al final, ni nada. O sea, que estoy bien. Que estoy bien, que no pasa nada. Que me asusté para... Jolín, es que dolía mucho cuando dolía. Entonces... Pero bueno, que está bien. Y está bien saber que te pueden pasar esas cosas. Para tranquilizarte un poquito. Según Google Maps, vamos a llegar a las 12 y 14. Pero según Joaquín, había que estar un cuarto de hora antes. Él no le da esperanza que lleguemos al guiado. Pero, no sé, yo tengo esperanza de que haya poca gente. Llegar y decirle, oye, mira, nos podemos meter en el guiado, aunque sea un poco tarde. Y ya está. Yo lo voy a intentar. Yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar. Bueno, es que hasta que no salgamos no van a parar. Os voy a explicar para los que no hayáis visto los vídeos de la autocaravana. Que ahí cogieron la costumbre, estos dos, de aullar en los túneles. Así como para hacer algo divertido. Entonces ahora lo siguen haciendo. Os dejo por aquí el enlace de la luna de vida de autocaravana, que está muy chula. Esa serie de vídeos está muy chula, muy chula. Estamos aquí hablando de cuál puede ser nuestro próximo viaje. Y es que el otro día estuvimos hablando con el padre de Joaquín. No sé si lo sabéis, él tiene la autocaravana. Y le dije, jo, pues yo tengo mono. Autocaravana. Y le dije que tenía ganas de ir a Noruega y tal. Y claro, Noruega está súper lejos. 4.000 kilómetros. Y si ya no ha costo irnos a Francia. Pero claro, la idea es ir del tirón. Ir del tirón y visitar solo Noruega. No ir parando con el niña fue complicado. Entonces, al padre de Joaquín se le ocurrió una idea. Que está bien, se puede plantear. Que es que uno va, o sea, por ejemplo, se va él con su mujer hasta Noruega. Y visita la zona y luego nosotros nos vamos en avión a Noruega y ellos se vuelven a Málaga y nosotros nos bajamos con la autocaravana desde Noruega a España. Entonces, uno hace la ida y el otro hace la vuelta. Es buena idea, porque así te ahorras parte de viaje, que es lo más rollo, ¿no? El camino a veces, sobre todo. Que sí, que es un rollo con el niño, es un rollo. Pero no sé, no sé, es una idea, es una idea, ¿no? Está ahí en el aire. Porque dice Joaquín, bueno, porque no nos vamos a un sitio más cerca, a Holanda, a... Yo digo a Alemania. Alemania, la verdad, que me gustaría. ¿Vosotros qué decís? ¿Qué aconsejáis? ¿Aconsejarnos a Holanda por aquí? ¿Qué os apetecería a vosotros visitar con un autocaravana? Yo siempre, pero a Grecia, pero no la antigua. Ah, la nueva, ¿no? A la Grecia nueva, no la antigua. A la nueva, la nueva. ¿Y por qué la antigua? A la Grecia, la nueva. ¿Y por qué la antigua, no? ¿Qué es la antigua? ¿Me decís? No, ahora mismo no, pero ¿por qué no te gustaría? Mami, me molaría ver la antigua. Hay ruinas. Hay ruinas sobre la antigua. Eso sí, oye, Grecia también es bonito, ¿eh? Grecia es una buena idea. Pues no hemos llegado a la guiada, pero no hemos llegado porque solo les quedaba un hueco que cubrí y somos tres. Entonces hemos entrado, vamos a entrar en la de las doce y media. Yo me he cogido el abrigo y al final ellos se han vuelto por el abrigo. Sí, lo hemos empezado por fuera. Porque a la sombra hace frío, la verdad. Mami, toma. Vale, yo te lo sujeto. Pero luego lo vas a necesitar en la cueva a lo mejor, ¿eh? ¡Veo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.